Música ¡Hola, queridos YouTube! Hoy os traigo un nuevo video con mis amigas YouTubers porque vamos a ir a ver la peli de Peter Rabbit Así que... ¡Vamos a ver todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. Buenos días. Entonces, ¿sabéis? ¿Qué personaje he doblado? A ver, el erizo. Cuando salga el erizo, ¿aplaudimos o gritamos o algo? Sí. Sí. Venga, pues nos vamos a sentar. Tenemos las chicas de ahí. Venga, nos chau... Adiós. 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 el volón y el tuyo ah bueno pero divertida no? yo he visto a alguien llorar eh nadie, no miro a nadie alguien ha llorado eh jajajaja 2 plus 2 es 4 Minus 1 es 3 Quick Maths Everyday man's on the block Smoke trees The tingles Bueno, bienvenido, espero que les haya gustado este video, a los que les haya gustado la película y suscríbete dale like Pequitos Juan